Uno podría preguntarse sanamente, desde el sentido común, qué pasó en años anteriores para que existiera tanto desequilibrio entre sectores de la misma ciudad. Pero no nos vamos a detener en eso, sino en el hecho, en lo hecho. Por eso, señor presidente de ACE, señora directora de la RAP, es bueno que se sepa siempre el contexto en el que se da la inauguración de esta merecida Policlínica para la Barriada. En ese derecho a la ciudad, que tanto nos gusta decir y por el que lucharemos siempre, obviamente que está incluido, entre otras cosas, el diálogo con todos los actores sociales organizados. Y aquí debo hacer mención al proceso insistente, a la visión compartida, ¿por qué no? Que mantuvimos con las autoridades de ACE, de la RAP y del Hospital de Fraiventos de aquel momento. Iniciadores de este proceso, que nos permitió decididamente y sorteando todos los desafíos, animarnos a concretar, porque estamos convencidos de ese derecho ciudadano y de que nos merecemos una ciudad con los mejores servicios. Por eso, cabe destacar la clara voluntad política de las autoridades de aquel entonces. nobleza obliga, debo mencionar, desde la doctora Susana Muniz, con quien firmamos, del doctor Marcos Carámbula, Víctor Fornichov, que por ahí lo veo, y todo el equipo de ACE. Al doctor Álvaro Martínez, exdirector de la RAP, y todo su equipo, invalorable equipo, esta intendencia, en nombre de la comunidad, le agradece el liderar este proceso que implicó concretar esta policlínica. También, seguramente la de Sauce y Sánchez, y la del Barrio Unión, por mencionar algunas. Gracias, al doctor Jorge Dillovi, exdirector del hospital, de Fra Eventos, y a todo su equipo, gestión tenaz, como pocas, gracias por el permanente apoyo, Jorge, y ser actores directos de este logro. Hoy entregamos la llave de esta policlínica, hermoso edificio, y lo debo decir como técnico, como arquitecto, a las nuevas autoridades. Porque, por suerte, en este bendito país, la institucionalidad y el respeto supremo a ella nos caracteriza como uruguayos y como uruguayas, siendo una enorme felicidad haber concretado un logro que mejorará la calidad de atención primaria en la salud de nuestros compatriotas.